Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué Eres mi todo Dios, perra de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar Eres mi todo Dios, Cristo salvador Digno de adorar Cristo, Redentor Digno de adorar Viste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo Dios En sequedad o en tentación, tú me sostienes mi Señor, eres mi todo Dios Digno de adorar Cristo, eres mi salvador Digno de adorar 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 Digno de adorar